La va a poner en juego entonces Samuel Walsh para el equipo de los Estados Unidos Arrancan las águilas Colocando la pelota al cielo de Santiago Donde la recibe Buena recuperación Chile Y un rack Que necesita usar 3 jugadores Para consolidar esa pelota Sabemos lo importante que es Mantener la posición del balón Cansa mucho defender el Seven Y ahí Gonzalo Lara Que va por el Quimer Quiebre Avanza unos buenos metros Y la posición la mantiene Chile Aquí evitan Hay ventaja del Locón y puede ser para Estados Unidos Puede ser, puede ser para Estados Unidos Puede ser, la siguen alargando Aquí la pelota llega para Hardrick Hardrick, bueno, defensa de Chile Que evita la sorpresa Por parte del Team USA Ahora es Walsh Walsh que lo va a intentar Al final me parece que era Bizer Sí, era Bizer El número 1 Pelota para el Team USA Que la pone en juego Pero ahí es Silbato Por parte del árbitro del partido Y hacia atrás le lleva a Ryan Santos Penal por no ponerse de pie Estados Unidos elige Scrum Situación peligrosa Chile cometió un error no forzado Saliendo de su campo Recuperó Estados Unidos Que son muy peligrosos Así que esta pelota Chile buscará su máxima concentración Para que no le doble la defensa Y ahí vemos El penal de Chile Por jugar El rack En el piso Y ahí está Y recupera Chile Y juega rápido Con mucha decisión Va a buscarlo No espera nada Va a buscarlo Chimino Chimino Muy potente Chimino Y Estados Unidos Que pesca la pelota Mucha destreza En esa pesca Lo hace muy rápido Y muy eficiente Chile que no logra Limpiar ese rack Ahí lo indica el árbitro Que no le soltó el balón Cuando el jugador de Estados Unidos Tenía derecho A recuperarla Muy disputado Ambos equipos Defendiendo bien Y Walsh que la manda A line out Para que Estados Unidos La vuelva a poner En marcha Con metros importantes Por delante Cuatro minutos y medio Quedan de partido Lo estamos disfrutando Para toda América Y el mundo A través de la señal Del Pan Amsport Channel Si usted no tiene La aplicación Le invitamos a descargarla A través de su dispositivo móvil Su tableta Su televisión Y disfrute con nosotros De la señal del deporte En América Donde hemos dado Una cobertura Sin precedentes De estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 Que este domingo Bajan el telón Arranca el equipo De los Estados Unidos Lo quieren buscar Las águilas Va con potencia Va con decisión Lo intenta Lucas Lacamp Pelota a un costado Para Hardrick Hardrick El balón puede ser Por dentro Para Ryan Santos Y ahí está El primer try Del partido Estados Unidos Se inventa Si el try Que sale de un line out Bien ejecutado No se apuraron Jugaron el line out Atrás Fueron a buscar Muy frontales Y luego de un rack Bajo los palos Estados Unidos Juega hacia la izquierda Y viene muy potente En un buen ángulo Para quebrar El último tackle chileno Y merecido Try para Estados Unidos Y Lucas Lacamp Con la conversión Ahí vemos nuevamente El análisis De la jugada Cristóbal Así es Ahí vemos Cuando alcanza a reaccionar El jugador chileno Ya era muy tarde No encuadró No encuadró bien Y le ganaron el hombro Y ya se hacía muy difícil La defensa Pero Chile Que va a ocupar esta pelota E intentar atacar nuevamente Walsh La levanta La recibe Para Chile Gonzalo Lara Y la juega El equipo chileno Corta En defensa Estados Unidos Lo va a buscar Chile Lara Lara Intenta Y lo sacan De la cancha Y va a ser line Así es Qué putiente Tiene este chico Ryan Santos Sí, tremendo Chile que termina Perdiendo la pelota Tiene que tener paciencia Recordemos que A este nivel Las defensas No son fáciles De quebrar Por lo mismo Hay que reciclar El balón Y esperar el tiempo Adecuado Para poder atacar Y aquí Chile Recuerda la pelota No, había un siluato Previo, sí Hay un no con Y lamentablemente Para Chile Es no con No le gustó el cobro Pero hay no con previamente Y es pelota Para Estados Unidos Aquí lo vamos a ver Nuevamente Ahí vemos Ahí vemos Saltan Aquí no Aquí Sí 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 Hay un pequeño no con Sutil pero estuvo Así que pelota para El Team USA En Scrum Lo va a intentar Lo va a encontrar Walsh Acostado Pero hay un silbato También Ahí es Sí Hay una falta De Chile En el Scrum Le cobra Que levanta el pie Si no me equivoco Y Estados Unidos Va a pedir Un nuevo Scrum Y ahí le indica Al jugador chileno Chimino Que cometió la falta Y ahí está el Scrum Nuevamente para Estados Unidos Minuto 7 Quedan De este primer tiempo Esta primera semifinal Chile y Estados Unidos Por un cupo en la final Y luego tendremos En la otra Un tremendo duelo Entre Argentina y Canadá También Así que No se despegue El Panas por Channel Sí Aparentemente Le cobra Que empuja Antes de Dar la señal Esta vez es Free kick Y Estados Unidos Elige Scrum Y también Esto le favorece Al que tiene el marcador A su favor Porque el tiempo Sigue corriendo El tiempo sigue corriendo Si bien no hay un desgaste Porque ha estado parado El juego Pero Estados Unidos Mantiene la posesión Y siempre eso Te da una primera opción De anotar Y ahí va Walsh Walsh para Hendrick Hardrick 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 Ha un costado el pase Puede ser bueno Aparecía Lo buscaba Pita Vi No consigue Chile le busca el contrarrago Luego Estados Unidos Walsh nuevamente A un lado el pase Para Wettling Wettling para Ryan Santos Este que es tremendo El Despropósito físico Que pone Y aquí estar ahí Al try 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 Para Estados Unidos Orin Beiser Sí Nuevamente Estados Unidos A través de un juego físico Se impone Logra ganar la línea de ventaja Y el jugador Si bien estacleado Hace un offload Desde el suelo Muy atinado Para darle Ventaja A su compañero Que con velocidad Y potencia Logra marcar En la orilla Gran try De Estados Unidos Chile que buscará Reaccionar Difícil conversión Que no consigue Concretar 12 a 0 El partido Está abierto aún Pero Estados Unidos Con la primera opción Haciéndose muy sólido No dejando Jugar a Chile Neutralizándolo En ataque Y yo creo que aquí Fue inteligente Campos Porque en vez de pasar La pelota Inmediatamente A Beiser Que le iba a dejar Mano a mano Con Game Lo que decide Es esperar Cederla atrás Para entonces Esforzar a Game A cerrar Y él Poder entonces Quedar solo Su compañero Aquí lo vamos a ver Nuevamente El momento en el que Recibe Ryan Santos Ahí está El placaje de Chimino Y él no se la pasa Inmediatamente A Beiser Porque quería esperar Que Game se moviera Y ahí entonces Queda solo Totalmente El número uno Exactamente Sobran por fuera La defensa Que llega tarde Y extrae Ahí Se prepara Comienza A contabilizar El tiempo Inmediatamente La pone en juego Chile Se va a quedar corta Sí Error no forzado Era importante Poner esa pelota En juego Le da la primera Opción a Estados Unidos Que seguramente Pide Scrum Así es Pide Scrum Donde se sienten Muy cómodos Y han sacado Provecho De esta situación Estados Unidos Ejecutando su plan Por ahora De muy buena forma Ahí va el Scrum Aumenta Aumenta la ventaja Una buena oportunidad Gran defensa de la gran defensa De una gran defensa de line out También Veamos como lo hace Chile Y la roba a Estados Unidos Una pelota clave Clave esta pelota Y en base a la defensa de Estados Unidos Haciéndose muy fuerte Aquí la tiene Ya Pita B Que sale Y Chile Line out para Chile Esta es una pelota Que tiene que aprovechar Y Hay un mini break De su capitán Walker Tacle alto De Estados Unidos La pone en juego Videla Videla lo va a intentar Ahora es Con A Belli A Belli Que entró al terreno de juego También entró al terreno de juego Urroz Y Urroz es el que va Urroz es el que lo intenta Muy cerca a Chile Puede venir el descuento De los cóndores Puede recortar el marcador Aquí viene Ahí va Walker 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 Try de Chile Try 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 De los cóndores Try de Chile Presión Tuvo Penales a favor Consecutivos Jugaron Rápido Muy buena Muy buena la pausa De Urroz Que muestra la pelota Y sigue Nuevamente Un nuevo penal La toma el capitán Y se va de cabeza Al ingol Con mucho corazón Este equipo de Chile Buscando No completa la conversión Lastimosamente Conversión clave Porque quedaba Atrás y convertidos De ganar Ahora están a 7 puntos Pero un partido Para cualquiera Vamos a ver Esta recepción Pelota Muy importante Quedan 3 minutos Aquí puede ser Chile que tiene una Pequeña opción Pero Estados Unidos Con una gran defensa Se recupera rápido Ahí estaba también Recién ingresado Tucker Tricky Chile lo va a intentar Buen pase para Chile Videla Bustamante El pase a un costado Puede ser por acá A Belli A Belli que fue clave En la jugada del trail anterior Va a buscarlo Chile Que no renuncia a nada Los cóndores Lo quieren buscar Nuevo penal Para Chile Por falta reiterada De Estados Unidos En la situación de tackle Walker Walker se puede meter Puede ser para Chile Puede ser Y hay silbato Nuevo penal Para Estados Unidos Hay un forcejeo Si Lo que menos le funciona A cualquiera de los dos equipos En este momento Es una amonestación Chile que Chimino La va a poner en juego Para Chile Parece que va a buscar Algo recto Así es A ver si llega Con el que más potencia tiene Está cerca Pero no consigue concretar Al rack nuevamente Aquí ahora si No deja bajar Uh Que cerca estuvo Y recupera la pelota De Estados Unidos Para ir silbato Previo Cristóbal Y se viene la amarilla Para Estados Unidos Por falta reiterativa Me parece Normalmente Así es La mano va A la media Eso significa Que hay tarjeta amarilla Para Pita B Amonestado El número 13 Abandona Por dos minutos Cuando queda uno 43 Y puede ser una ventaja Sumamente valiosa Para Chile Sobre el final Importante esta Que caiga la conversión Aquí con Walker Trae 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 Para Chile Que manera El hombre trae De Chile Su capitán Un hombre Con un olfato De trae Increíble Que no está Acostumbrado A trae De carreras largas Pero hoy Ahí De cabeza Alingol No le importó Nada Y esta conversión Es sumamente importante Para igualar el partido Está bastante cerca Y al palo Qué lástima Para Walker Bueno Ya sabemos Que no tendremos Empate Queda un minuto Chile Que va a necesitar Un try O un penal Un try O un penal Correcto Un drop Correcto Con tres puntos Lo gana Y con superioridad numérica Chile Correcto Con superioridad numérica De infarto La pone en juego Chile Inmediatamente Estados Unidos Va a intentar Tricking Se desprende el balón Peligrosamente Trike que la desprende Y Estados Unidos Que va a buscar Aguantar lo que queda De partido Ojo Con este jugador Que muy talentoso Walker Por el último esfuerzo Ahora le mete velocidad Game Puede ser Para Chile Puede ser Se viene Chile Se viene Arranca Arranca Benjamín Videla Benjamín Videla Tiene tiempo Espacio El tackle Por detrás La mantiene en juego Chile Momento importante No Importantísimo El partido Hay espacios Para Chile Porque tiene superioridad Numérica Puede ser Por aquí Chile Puede ser Por aquí Pero vienen los tackles De Estados Unidos Sin cesar Lara que lo buscaba Chile necesita paciencia Y la tiene Y hay una superioridad Numérica Por izquierda está A ver si lo logra Por izquierda está Con tiempo cumplido Beso al cielo Trae 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 Para Chile Y clasificación A la final Cristóbal Game Tutocayo Cristóbal Mete a Chile En la final De los Juegos Panamericanos Santiago 20 23 La sonrisa Del pueblo La sonrisa De los aficionados La sonrisa De todas las personas Que están en el Estadio Municipal De La Pintana De todos los chilenos De todos los fanáticos De los cóndores Que nos ven a través Del Panos por Channel Porque sí Porque así es Porque Chile Buscará la medalla De oro Cristóbal Tremendo esfuerzo De Chile Paciencia Es un juego De decisiones Es un juego De prácticamente No cometer errores Y para mí Fue un gran error De parte De De Tucker Tricky Que es el que toma Esa decisión De hacer esa patada Una patada larga Que si bien es cierto Dice Sí Podemos defenderla Pero tenías un hombre menos En ese momento O sea No sé si era la mejor opción Defender con uno menos A por ejemplo Como tú decías Buscar un line out O tratar de Desgastar